Este viernes Función Extra Otra vez a recordar Siete días con el pueblo Los Guaraguao y Ramón Leonardo en Lungomare Este mismo viernes Viernes 19 de abril en Lungomare del Malecón Función Extra Los Guaraguao y Ramón Leonardo El viernes 19 de abril en Lungomare Boletas a la venta en WebA Ticket Y boletería de Raffi de Odeo Management Información 682-3009 Este viernes